La distinción de la Iglesia Adventista de New York resaltó el papel de Super Canal y Super Canal Caribe como medio de desarrollo para los dominicanos que residen en esa urbe. Es lo que nos da la fuerza para seguir brindando abundancia de amor. Si creen en ustedes, Dios siempre va a estar con ustedes, nunca lo ha dejado solo. Confíen, piden con fe que Él va a responder. En el evento también fueron reconocidos dominicanos que se han destacado en el exterior siendo Super Canal la única institución que recibió el galardón. Entre los distinguidos además estuvieron el congresista Adriano Espaillat, la senadora Marisol Alcántara, Aldrin Bonilla, presidente del Comando de Manhattan, Carlos Castillo, cónsul general, la asambleísta Carmen de la Rosa, Jen Rivera, presidente de la Iglesia Adventista de New York y otros. Estoy muy alegre de estar aquí acompañando a la Iglesia en su celebración de la independencia dominicana. Como dominicana y producto de esta comunidad, me alegra ver como la Iglesia abre sus puertas a la comunidad para servir a todos los que entran por la puerta. Así que felicidades en el Día de la Independencia Dominicana. El pastor de la denominación cristiana, Samuel Peguero, destacó el papel de servicio que deben desempeñar las iglesias en las comunidades. A propósito, la Iglesia Adventista de Deitman en Nueva York cerró la actividad por el 173 aniversario de la Constitución Dominicana con un operativo médico gratuito y un almuerzo. Si le dice aquí, no les informo.